Bueno, yo le aprecio mucho, de veras, que me tome esta llamada telefónica precisamente a Jorge Horacio Mazón Rubio. Jorge, pues muchísimas gracias, muy buena tarde. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, luego esperemos hacer realidad, pues mi intención, la verdad es que hubo un problema ahí de comunicación, de invitarte para que vengas aquí directamente de este estudio, Jorge. Pero por lo pronto, pues muchas felicitaciones por este galardón, por este premio, por este reconocimiento. Y antes de preguntarte algo, pues la verdad es que inevitable pensar acordarme de tu papá, que en paz descanse, don Enrique Mazón López, que era un líder también del sector empresarial aquí en el Estado de Sonora y un gran vocero. Pero ahora te veo a ti diciendo que hay que regresar a algo de lo que le ha dado la sociedad. Pues Jorge, muchas felicidades de nuevo, te lo reitero. Muchas gracias, muchas gracias. Y cuenta con mi presencia ahí, creo que yo fui la perdida, que me equivoqué aquí con la equivocación, pero pues con la vez que quieras, te acompaño en tu programa directamente en vivo. Sí, bueno, lo importante además es que estamos hablando. A ver, a ver, regresar algo a la sociedad, y tú también decías en el mensaje al recibir este premio Eugenio Garzazada, que el mundo todavía tenía remedio, decías, Jorge, que el mundo todavía tenía remedio, pues, que está muy enfermo este mundo, a ver. Mira, yo no voy a hablar tanto de la enfermedad, siento yo que ha pasado un poquito que el empresariado general la ha olvidado un poco la parte, digamos, humanitaria que debemos tener todas las empresas hacia nuestras comunidades, ¿no? El compromiso que tenemos de que parte de nuestros tiempos y de nuestros recursos nos podamos destinar en beneficio de las comunidades donde tenemos presencia en nuestras empresas, ¿no? Ese era el punto, y creo que eso se puede volver a recuperar y realmente fomentar en los jóvenes ahora ese compromiso que deben tener hacia sus comunidades de origen o donde se desarrollen profesionalmente, después de alguna manera regresar algo de lo que ellos han logrado a sus comunidades, ¿no? Yo creo que eso es algo que se vivía quizás más en el tiempo que ahorita se está recibiendo ahorita de don Enrique, por ejemplo, que sí había mucho más participación del empresariado, y no digo que no exista, ¿eh? Pero creo que las nuevas generaciones deben heredar esa parte, esos legados, se dejaron personas como don Eugenio y don Enrique para que continúen, para que esos legados no caducan, no terminan. Que no muera, no desaparezca. No, y este galardón con don Eugenio Garza Sada es un emblema, vaya, del empresariado mexicano y generador de empresas extraordinarias allá en Monterrey, y por eso estos grupos FEMSA y el Tecnológico de Monterrey, que es una obra también de don Eugenio, pues otorgan este premio a empresarios solidarios con la comunidad, como es el caso tuyo, como es el caso de Jorge Mazón Rubio. Háblame un poco de Norson. Bueno, Norson es una empresa ya, Norson surgió como empresa Norson en 1996, pero ya existía la empresa Alpro anteriormente, cuando se hizo una John Venture con un grupo importante a nivel mundial que es Smithy, llegó el nombre de la empresa Norson, donde está el grupo Mazón y este grupo Smithy con una John Venture aquí que tenemos. Es una empresa con niveles mundiales en el sentido que se exporta un producto que es la carne de cerdo, pues se exporta a varias partes del mundo, como Estados Unidos, Japón, Corea, Singapur, ya estamos en África actualmente, en Estados Unidos, Canadá, entonces tenemos presencia a nivel mundial, ¿no? Es una empresa que actualmente ya tenemos 3 mil empleados. Perdóname, ¿cuántos empleados tiene, Jorge? Como Norson tenemos 3 mil empleados. 3 mil empleados, vaya pues. De planta, de planta, tenemos muchos indirectos, empresas que nos dan servicios y proveedores y todo eso, pero de planta en la empresa Norson, en toda su operación, en toda su integración hay 3 mil empleados. ¿Y exportan a Estados Unidos, a Japón, a dónde más? Estados Unidos, Japón, Corea, Singapur, más importante es Japón, pero estamos en China, también tenemos presencia y nuevos mercados que estamos abriendo últimamente, ¿no? Y le ayudas a muchachos, Jorge, a las nuevas generaciones, los impulsan, los becas, para que se superen, pues. Sí, yo, el grupo Mazón y yo en lo personal hemos, han tenido esa, esa, este, apoyo hacia la educación, ¿no? O sea, estamos convencidos como familia, como grupo, que la educación es lo único que puede sacar adelante una comunidad, una región, un estado, un país, ¿no? Bien, ahora... Entonces, apoyamos con becas completas a muchachos de escasos recursos que quieran estudiar en una universidad privada o pública, como quieran ellos, les apoyamos en diferentes aspectos, ¿no? Pero siempre estamos destinando recursos en ese sentido. y últimamente ya tenemos alrededor de siete años con, yo en lo personal, este, con mi familia, con mi esposa y mis hijos, una escuela para, para niños de, en el grado de primaria y secundaria, para niños de escasos recursos de aquí en la comunidad Hermosillo. ¿Qué escuela es, perdóname, Jorge? ¿Qué escuela es? ¿Cómo se llama? La escuela, el nombre del instituto es Enrique Mazón López. ¿Dónde está ubicada, perdóname? Ahorita los que están ubicados en el, en el, en el, en el, en el país secundaria que tenía el Técnico Montero y anteriormente, y se está edificando su escuela, eh, por el Boulevard Quiroga Final. Sí. Con, eh, este, ahí, en una zona donde existen muchas, eh, familias de muy escasos recursos, ¿no? Y va a ser una escuela para niñas, para niños de escasos recursos, preescolar, primaria. Mira, el, el fin, eh, es, eh, con el mismo sistema que tenemos de, 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 de escuelas públicas. Sí. Nomás, eh, completando muy bien lo que es capacitación de los maestros, completando muy bien el programa completo de horas, horas de clase, completando muy bien la parte de apoyo, eh, el punto de vista, eh, al niño que se empiecen de reclasar, o niños que tengan algún problema en sus casas o algo parecido. Se hace mucho esfuerzo en que la, la familia, los que tengan de familia estos niños, estén involucrados en las escuelas, participando y enterándose de lo que está pasando con sus niños, ¿no? Es, es llevar a cabo el programa como de la Secretaría en, 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 en completo. Bien. Y con eso, poder, este, replicarlo en otras, en otras primarias. Bien, bien. Ahora, en cuanto a los becados, si quieres, no me digas números, pero, ¿qué tienes? ¿Uno, cinco, diez, decenas? ¿Son muchos, muchachos? No, son muchos. Pueden ser, no, son muchos. No te voy a dar, pero de veras que son, son muchos mis alumnos que yo, ECO el otro día me decía, mi secretaria no me decía, que, que tengo como ciento y tanto que he becado, ¿no? Son muchos los becados, este, que de alguna manera, no todos son de, de, hay algunos que llegan conmigo, me dicen, tengo un intercambio a Japón, y no tengo para el vuelo ni manutención, y se le apoya. Se le apoya. Ocupan una, una parte de su colegiatura, porque su papá, sobre todo en estos tiempos, dejó de trabajar, y tengo estas calificaciones, se le apoya. Otra beca que lleva el nombre de don Enrique, en el seco de Monterrey, Enrique Mazón López, que la familia, el grupo Mazón, otorga a un alumno de escasos recursos, que el mismo teclo escoge, y le pagamos su colegiatura completa. Este, y así te puedo seguir remunerando muchos, muchos casos, ¿no? Bueno, pues vaya, vaya que hay solidaridad, y vaya que hay impulso por, por generar, por sembrarle esas semillas que mañana van a dar un fruto muy importante para, para, para el Estado, y para la sociedad, por supuesto. Déjame hacerte una pregunta, creo que estoy obligado a hacértela, finalmente, Jorge Mazón, Jorge Horacio Mazón Rubio. A ver, ¿tienes una opinión tú respecto al, al país, a cómo está caminando ahorita? ¿Qué opinión tienes respecto a, a este rumbo que lleva el país con el presidente López Obrador, ante el nuevo gobierno que encabeza, eh, Alfonso Durazo, y que quiere también implementar la cuarta transformación en el Estado? ¿Tienes alguna opinión? Mira, mi opinión es en, 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 en el aspecto que, eh, muchos de sus, de sus, de sus, eh, proyectos, o muchos de sus programas, este, todo mundo coincidimos, todo mundo coincidimos, en que nuestro país tiene un rezago educativo, un rezago de salud, y un rezago de, 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 de la pobreza en nuestro país, ¿no? Eso lo, 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 concordamos al cien por ciento, y, y, y creo que con el tiempo se fue aburrijando esto, no me gusta hablar a mí de partidos, ni de personas, pero sí, sí, coincido cien por ciento en, en, en ese, en ese diagnóstico que hay, que existe en el país, es una realidad, no la podemos, no la podemos negarnos. Ahora, la manera en como vamos a resolver esto es lo que siento yo que necesitamos tener mucha comunicación, gobierno, comunidades, eh, gente especializada en los temas, para poder realmente lograr estos objetivos. Que todo mundo coincidimos, que sea el PRI, que sea el PAN, que sea el Moreno, que sea el PRD, todo mundo debemos coincidir en que ese es realmente un problema en México que tenemos que resolver. En eso coincido cien por ciento con ellos, y creo que debe existir más, más de esta relación entre todos los, los, eh, participantes para poder lograr esto. Yo creo que, eh, este gobierno actual, eh, entiendo muy bien las situaciones que entraron, pero deben abrirse más a todas las, las demás entes para poder lograr estos objetivos, ¿no? Ahora, eh, eh, bueno, yo creo que de alguna manera enmarcarse también el papel que tiene que tener, eh, en este caso el sector empresarial, eh, para salir, para salir también adelante. Y académico, no, el académico todo, ¿no? Sí, hay un, hay un aspecto que quisiera enmarcar. Eh, desde Palacio Nacional se está como motivando constantemente una división entre ricos y pobres. Eh, yo creo que la unión es la que debe de prevalecer aquí, Jorge, no sé qué opinas. Es correcto, es correcto, es correcto. O sea, sí, entiendo esa parte que me estás diciendo, preocupa, claro, preocupa, porque no son buenas, buenas, eh, señales, pero para eso tenemos nuestros organismos, nuestros, eh, consejos coordinadores empresariales. Sí. Tenemos que, que lograr esa, ese acercamiento, no podemos estar, este, peleándonos todos los días, ¿no? Al contrario. Entonces, este, entiéndonos bien tu pregunta, si es preocupante, no te puedo decir que no. Este, pero pues, eh, todo el mundo estamos esperando sacar este país adelante aquí. Aquí están nuestros negocios, aquí están nuestras familias y las grandes generaciones, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo sé que es un trabajo que todo el mundo tenemos que, que, que dar nuestro granito de arena, pero, pues, tenemos que sacar eso adelante, ¿no? Bien. Pues, Jorge, Horacio Mazón, yo te agradezco una vez más, me has tomado esta llamada. Está reiterada la invitación más adelante para que nos visites aquí en el estudio. Sí, claro que sí. Y les quiero recordar que el, el día, el día domingo, Don Enrique cumple ya 20 años desde, de su fallecimiento. ¿20 años de fallecimiento, Don Enrique? Sí, él murió en el 2001. Y el domingo cumple 20 años. ¿Cómo su legado de él y de Don Eugenio siguen siendo vigentes, no? Siguen siendo vigentes y son legados que no podemos olvidar. Son épocas diferentes, pero son legados que van a permanecer, tienen que permanecer en el tiempo. Sí, así es. Bueno, pues, una vez más te agradezco este, esta disposición. Felicidades por ese galardón, creo que muy merecido. Y creo que, pues, quizás estoy platicando con un vocero también de este sector, tal y como lo fue tu padre, Jorge. Muchas gracias. Y te mando un abrazo. Igualmente. Estoy escuchando. Igualmente. Éxito y muy buena tarde. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.